El cree haber conocido a un ángel Bueno, casi La podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar La señorita Malvina Bedosa Agüero Wow ¿Me escuchó? ¿Me escuchaste? A mí No, me tocaste La mataste ¿Y ahora qué hacemos? Estás hermosa ¡Viva los novios! Malvicha salió de la torta No, es mi amiga ¿La bailarina? For once in my life I have someone who needs me No hay que me confunde con otra Ahí está con otra Te despisas que soy yo Pero no soy For once unafraid I can go where life leads me Hasta hoy no sabía que te amaba tanto Y te amaré por siempre Aunque jamás Lo dirá Y te amaré Casi meto la pata Pégame por tonto ¡Tonto! ¡No seas tan literal! Bueno, ¿hablaste con Cráez de castigamiento? No, no, no tuve tiempo ¿Cómo no tuviste tiempo? Tengo que hablar con vos de algo muy importante Es que... Dolores No, 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 no ¿Qué perfume te pusiste en la fiesta? For once in my life Malvina Ay, enmascarada, enmascarada For once unafraid I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong Porque a veces estás como tímida Estás como con una mirada de plástico Tus ojos son... Como híbridos Como que tienes la mirada erosionada Y en otro momento Es como que me das todo Como que te volvés un poquito más paleozoica ¿Más qué? ¡Papá! ¿Tú eres? ¿Tú eres menor? A ver ¿Tú eres así? ¿Vos? ¡Para, para, para! Disculpe, disculpe No, yo salgo, yo salgo ¡Para! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces esa caldoca? ¿Me dice robarle de vuelta? ¿Está bien? ¿Eh? Sí Esos ojos Sí ¿Dí, Cora? Es mi amigo ¿Ah? ¿Su hijo? Sí, mi hijo que... Yo vine del norte Una familia muy pobre Con muchos hijos Y a mí me cambiaron por un televisor A mí me dicen llega porque Viví en la calle Hasta que vine acá Fin ¿Tu nombre, tu apellido? ¡Es chica! Eh... ¿Mar? A mí no me vas a andar contando ¿Y vos? ¿Quién sos? Mar, la nuevita Quiero que le muestren nuestro camino Como nosotros hicimos con ustedes ¿Está? Bueno, la podemos comerciar de que robe ¡Ja, ja! ¡Honey! Ustedes no roban, ¡eh! Están haciendo un mundo más solidario Y no trabajan, ¿eh? Están forjando su futuro Sus sueños ¡Trabajen! Digo Diviértanse Como niños ¿Qué hiciste con la nueva, che? Justicia Solo justicia Yo lo destripo ¡Corto de raíz! ¿Justina te cortó el pelo? Yo quería y ella me lo cortó Bueno, no te quedas feo, ¿eh? ¿Y a quién le importa ser linda? Dale, no te hagas la dura Yo te lo digo como amigo No sos mi amigo Lesson number one El tema de hoy es la deslealtad ¿Qué pasa, Rama? ¿Me vas a pegar? Se trata de una traición De un acto desagradecido Para quien no lo merece ¡Masura, te voy a matar! ¡Masura, te voy a matar! ¡Peor! ¡Es tu amigo Josélo! ¿Querés volver con él? Y duele, che Y mucho ¿Y vos, Tachín? ¿Querés volver al reformatorio del que te saqué? Yo no tuve nada que ver ¡Todos! Todos van a ser castigados Que no me desafíen, pimpollitos Y si alguna vez se atreven Mejor mátenme Te puedo asegurar que vamos a encontrar la isla de Audamon La vamos a encontrar ¡Viejo! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llegué, viejo! ¡Cristó! ¡Cuidado, salí ahí! ¡Cásate! ¡Basta! 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 ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Seguí gritando! ¡Seguí gritando! ¡Yo te odio! Y yo te amo Te dejo que me pelees Pero no me odies ni te escapes Porque me matas Perdóname Doctor Bauer Su recomendada no va a resultar Poco eficaz Ignora demasiadas cosas, ¿entiende? ¿Y dónde está ella ahora? En el baño Limpiando Gracias ¡Gracias! ¡Cielo! ¡Ay! ¿Qué haces? Estoy mirando Que no te quiero mirar Entré sin querer Perdóname No vi nada Lo que pasa es que vos ostentás todo el tiempo ¿Te pasa una toalla? ¿Qué? Bueno, sí ¿Sí? ¿Sabés qué? Yo te la voy a dar ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer Qué sorpresa ¿Qué hacés vos acá? No Qué sorpresa digo yo ¿Qué hacés vos acá? Y con ella acá Y desnuda, ¿no? Qué curioso ¡Papá! El secretario no para de mirarme Pero mal Nicolás, linda, chinita ¿Vos decís? Esa gay ya Esa gay ya es báguer ¿Cómo? ¿Con qué significa? ¿Esto es una joda? Mire, me fui otra ya Dos ojos se van Dos ojos se van de viaje Casi Ángeles Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar Por más que la THEO because of couldina niña Subtitla ¡Eh! SON